Saludos amigos, soy Walter Tejada, activista comunitario y miembro de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, conocido como Lula por sus siglas en inglés, y estoy muy contento de traerles este video educativo para ayudar a los inmigrantes a conocer los procesos y sistemas de Estados Unidos, incluyendo cómo evitar las estafas, ya que estas situaciones pueden ser muy diferentes a nuestros países de origen. Este esfuerzo es traído a ustedes gracias a Vox Revolution. Vox Revolution es el servicio número uno para realizar llamadas internacionales y recuerda que también puedes enviar dinero a tus seres queridos con Vox Revolution Money, con bajas tarifas y excelente tipo de cambio. ¿Qué herramientas o recursos están disponibles para evitar ser una víctima de estafa por inmigración? Existen muchas formas para evitar ser una víctima de estafa por inmigración, incluyendo el utilizar organizaciones de confianza en su comunidad y el ser más cuidadoso al momento de solicitar servicios o realizar alguna compra. Algunas veces nos da pena el preguntar por certificaciones o evidencia de títulos. Pero esto no debe ser así. Simplemente hay que hacerlo y no tenga pena. Siempre debemos de pedir recibos de todas las transacciones que llevamos a cabo. Todo este proceso hay que verlo como una inversión para el futuro. Así que tenemos que tener evidencia que nos respalde en caso que algo no resulte como es planeado. Aquí te compartimos las diferentes formas en las que puedes evitar ser una víctima de estafa. 1. Consulte con líderes comunitarios. Organizaciones sin fines de lucro como LULAC tienen oficinas alrededor de todo el país y están aptos para ayudarles en tu proceso de inmigración. Siempre que desee nos puede llamar al 202-833-6130. Visite su alcaldía local o las oficinas fiscales de donde reside. Los servicios públicos en el país tienen la responsabilidad. 2. Visite su alcaldía local o las oficinas fiscales de donde reside. Los servidores públicos en el país tienen la responsabilidad de proveerle la ayuda necesaria para que usted sea exitoso en este país. Y no debe de temer, ya que no le deben de preguntar por su estatus de inmigración al momento de recibir esa ayuda. Obtenga recibo o evidencia de toda compra que haga. Esto puede sonar un poco repetitivo, pero es muy importante que usted tenga evidencia al momento de recibir servicios o comprar algo en los Estados Unidos. Si no se lo quieren dar, hay algo malo. De esa forma, con un recibo, usted puede comunicarles a las autoridades que ha sido víctima de estafa y la ley lo debe de proteger. En muchas ocasiones y por cuestiones culturales, los hispanos tenemos a pensar que todo saldrá bien. Somos gente humilde y positiva. Es parte del positivismo con el cual crecimos. Hay que recordar que los Estados Unidos es un país de ley y orden y que existen todo tipo de recursos para ayudar a la población. Ahora vamos a repasar brevemente lo que hemos conversado hasta ahora. Primero, ¿cuáles son algunas de las estafas más comunes que sufren los inmigrantes? Notarios públicos fantasmas o haciéndose pasar por abogados. Son individuos y algunas veces hasta organizaciones que ofrecen ayudar a inmigrantes. Un notario es simplemente alguien que está licenciado para ser testigo de firma y para eso no es necesario tener requisitos educativos específicos. Tampoco puede ejercer la abogacía. Estafa por teléfono es la siguiente. Recuerden que el gobierno estadounidense nunca le contactará por teléfono y que siempre le enviarán una carta por correo con instrucciones específicas. Mucho cuidado con este tipo de llamadas. Cuidadito. Tercero, estafas en sitio internet. Este tipo de estafas suelen suceder cuando entramos a páginas de internet y vemos anuncios que ofrecen servicios de inmigración. No haga clic en esto y nunca comparta su información personal como su nombre, su número TIN, ese número personal de pagar impuestos, su dirección, su teléfono o les envíe dinero. Puede entrar a la página internet del gobierno para encontrar toda la información necesaria y en español. ¿Qué herramientas o recursos están disponibles para evitar ser una víctima de estafa por inmigración? Consulte con líderes comunitarios de confianza, organizaciones sin fines de lucro como Lula, tienen oficinas alrededor de todo el país. Puede visitarlos en el sitio internet www.lulac.org y hacer clic en la pestaña de Final Council o encontrar una oficina. Visite su alcaldía local o sus oficinas fiscales de la comunidad donde reside. Recuerde que una vez electos, los alcaldes y funcionarios públicos tienen el deber de atender las necesidades de toda la comunidad sin importar el estatus migratorio de cada persona. No tengas miedo de acercarte a los líderes de confianza de tu comunidad. Finalmente, obtenga recibo o evidencia de toda compra que haga. Esto es muy importante, ya que una confirmación verbal sobre alguna compra material o de servicio que usted haga con alguien no es suficiente. No tenga temor de pedir recibos y de mantener sus cuentas claras en todo momento. Como dice el dicho, cuentas claras amistades largas. Gracias por escucharnos el día de hoy y por favor recuerde que LULAC y VozRevolution están aquí para apoyarte.